Ensalada de garbanzos pelados con caviar los garbanzos les he tenido en remojo toda la noche les retiro el agua de donde han estado el remojo y los coloco en una olla donde los voy a cocinar los cubro con agua limpia para cocerlo debe estar unos tres dedos el agua por encima de los garbanzos un poquito de sal una hoja de laurel y un poco de ajo los garbanzos se suelen poner con agua caliente yo los parto desde agua fría y siempre me quedan bien se retira la espuma que se forma al principio y se deja cocer hasta que se hagan estos tardan unos 45 minutos pero dependerá del agua del garbanzo de un montón de factores así que probarlos y veréis cuando están hechos se cuela, se retira del caldo y se aparta la hoja de laurel los trocitos de ajo quito el ajo y ahora voy a proceder a pelar los garbanzos esta tiene un trabajo, se tarda un buen rato pero bueno, al final queda la ensalada muy suave y se puede hacer también con la piel del garbanzo no quedará tan fino el plato pero queda bastante bien aquí veis todos los viejos que he quitado y ahora en el bol donde he puesto los garbanzos pelados voy a poner un poco de sal pimienta y aceite de oliva y esto ya de por si ya es un plato esto está buenísimo lo que pasa es que ahora le vamos a aperezar un poco más y vamos a hacer un aliño con un poquito de caldo de cocción una cucharadita de mostaza de billón un poco de zumo de limón utilizo un colador para que no caigan los huesos, las semillas al aliño utilizo el zumo de medio limón voy a poner pimienta un chorro de aceite de oliva un poquito una cucharada una cosa así de nata de crema de leche y listo se mezcla y ya tenemos el aliño preparado añado el caviar o el falso caviar estos son huevas de otra especie a los garbanzos yo voy a utilizar de dos colores diferentes podéis utilizar como queráis a vuestro gusto se mezcla todo bien para que se separen las huevas le voy a echar un poquito más le voy a echar un poquito más porque me parecía que era un poco lo que llevaba y quiero que resalte también el sabor de las huevas no sólo de garbanzos voy a añadir un poco más de huevas eso lo podéis hacer a vuestro gusto la cantidad de huevas que pongáis como os parezca incorporo el aliño y lo mezclo todo bien voy a probar para ver si falta si está bien la sazón o si falta añadir un poco de sal o de algo de algunos de los elementos y como está bien pues ya lo voy a rematar con una hoja de albahaca fresca en este caso es albahaca de hoja pequeña que si fuera de hoja grande pues habría que picarla para que no quede una hoja grandísima al lado de los garbanzos estos garbanzos de manas los que he utilizado son más bien pequeños y con esta hoja pequeñita queda muy bien y listo sirvo el plato y ya está terminado también es un plato muy fresco muy de verano que como aquí en Malaga acaba de empezar pues un plato de temporada todo el que lo ha probado le ha encantado y espero que a vosotros os pase lo mismo que lo disfrutéis un saludo